Pedimos una audiencia con el intendente a la que accedió amablemente, ya que hacía dos años que no dialogaba, siempre se fue dilatando. Bueno, aceptó, fue importante, interesante, porque se reanudó el diálogo. Ellos tienen presupuestado con respecto a los salarios un 25%, que sería un 15 en febrero y después, bueno, el 10% restante durante el año. ¿Esto para 2014? Para 2014. Nosotros ya venimos desde septiembre pidiéndole, hemos pasado una escala salarial que la pide Federación a nivel provincial, que era de 4.201 pesos más o menos para el mes de septiembre y para el mes de enero del 2014, 4.801 pesos. ¿Eso para la categoría más baja? Para la categoría inicial, para el que recién ingresa, eso por supuesto, después tenés que agregarle los coeficientes y de acuerdo a la categoría. Estamos muy lejos de llegar. ¿Actualmente en cuánto están? La categoría 1 está en 2.856 pesos. O sea, es mucha la diferencia. Pero el intendente dejó abierto el diálogo, dijo que se podía ir viendo cómo ir acercándonos a lo que nosotros pedimos y ver entre los dos, tanto entre el sindicato y el municipio, ver cómo se puede ir incrementando los salarios de los empleados, porque está siendo uno de los más bajos de la provincia de Córdoba. ¿Y con los aumentos el año que viene, cuánto seguiría? Con el aumento del 15%, 3.200 y algo. ¿Siguen estando por debajo lo que quieren para este año? Sigue estando por debajo. Y sigue estando lejos de lo que estamos pidiendo. Aparte, vos a diario ves la necesidad de todos los empleados municipales. Pero bueno, lo interesante es que se ha abierto el diálogo y con el intendente.